No es de un momento ni de otro, hay que analizarlo y checarlo y por lo digo, para atrás nada, aquí... ¿Hubo malos candidatos? No, hubo excelentes candidatos. ¿Entonces por qué no alcanzaron el teléfono? Pues diversas circunstancias que no son... ¿En la reforma a la ley electoral? Es decir, conciencia antes dependía de que le transmitieran votos en las coaliciones y ahora por primera vez no hubo... ¿Está prohibido transmitirse? El partido es fuerte, el partido era fuerte, no necesitaba de alianzas, no necesitaba de coaliciones, podía salir adelante sin problema, fueron circunstancias externas. ¿Externas? ¿Hay mano negra de parte del gobierno del Estado de desaparecer en Chiquillada? No, no, no. ¿Van a fundar un nuevo partido? Eso, me pregunto a la presidenta. ¿Pero tú crees que sería conveniente? Pues, puede ser. Tiene fuerza para hacerlo, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Municipios tiene todavía...? Claro.